Había unos obreros puestos justamente al lado, que son los que se ven estos de aquí, que estaban todo el rato pendientes. Ellos yo creo que no se enteraban de lo que tenían delante, pero estaban todo el rato ahí como que, pues eso, cachondos, lo puedo decir, ¿no? ¿Te dijeron algún piropo? Porque eso parece típico, ¿no? Es que ellos no eran españoles, eran rumanos. Entonces, si me insultaban, tampoco lo entendí, por lo tanto yo estaba igual de contenta. Y pensaba, digo, pues yo creo que están como felices. Y les dijeron, por favor, si os importa, apartaros de la foto. Pero ellos no se quitaban. Entonces, al final, salió que yo creo que también esa foto sin ellos hubiese sido otro rollo. Pero así tiene más puntos, está mejor. ¿En qué registro te sientes más cómoda? ¿En el de la MTV o en el de Caiga quien caiga? En ambos dos me he sentido bien. O sea, también la suerte que he tenido desde que empecé a trabajar en televisión ha sido que lo que he querido hacer ha sido lo que he hecho. Si me hubiesen puesto algún tipo de censura o algún tipo de pararme los pies, a lo mejor no me hubiese gustado tanto. Pero quien caiga para mí ha sido más un reto. Porque lo de estar con la gente, salir, preguntar a la gente en la calle, es otra cosa distinta. Pero también ha sido un paso bastante importante para mí desde el punto de vista que ya los que no me conocían de MTV pues han tenido la posibilidad de conocerme a través de una cadena generalista, que parece que no. Pero la fama es a partir de ahí ya mucho más desbordante. ¿Te has encontrado con algún chasco? ¿Asaltando a la gente por la calle? No, yo creo que también el personaje ayuda mucho a eso. Yo siempre, a lo largo de los cuatro años que iba haciendo televisión, he tenido entrevistas con mucha gente famosa. O sea, importante, quiero decir, del mundo de la música. Que a lo mejor antes de entrar a la entrevista la gente te decía, está insoportable, es una petarda. Ya verás, como no la vas a aguantar ni cinco minutos. Luego llegaba y era conmigo un encanto. Entonces, yo creo que también el personaje daba un poco, a lo mejor, no sé, o eso me he querido creer yo, ese punto un poco como de diferencia para la persona a la que vas a entrevistar. Y les animaba más o les gustaba más. Pero yo nunca he tenido ningún problema con nadie, excepto con cuatro personas contadas así, que me han parecido petardas ya. ¿Quiénes son? Y ha sido Shakira. Shakira la ha dicho mucho, pero es que me ha parecido tan petarda. Y últimamente, y hace poco tuve también ocasión de entrevistarla para el MTV Day, que fue un concierto que se hace todos los años, que hacen en la Plaza de Toros de las Ventas, benéfico. Y estuvo más petarda aún si cabe. O sea, ella de cara a la cámara es muy simpática, ¿vale? Como vosotros no la conocéis, a vosotros os cae fenomenal a todos. Y dicen, ¿qué maja? Pues no sé por qué la critica. La tenías que ver después, ¿cómo es? Es así, es pequeña, que eso no influye. Pero todo lo que tiene de pequeña lo tiene de pesada. Y se la ve como muy diva. Ella ya desde que sacó el disco en inglés, se la fue la olla ya. Dijo, aquí voy a ganar dinero, vamos, solo que quiero ir un poco más. Entonces, a partir de ahí ya se volvió totalmente estúpida. Y eso que a mí era una artista que me gustaba mucho antes, pero ha sido de las mayores decepciones. A lo mejor cuando no es... Yo no he sido una persona muy mitómana. Entonces, me da igual todo el mundo. Todo el mundo para mí son personas. Se llame Lenny Kravitz o se llame Paquita, la de abajo, que me vende el pan. Entonces, nunca he tenido yo esa importancia así como de decir, pues estoy entrevistando a Lenny... Bueno, Lenny Kravitz, miento porque me gustaba mucho. Este sí que me ponía así como un poco entre cachonda y nerviosa las dos cosas. No sabía muy bien por dónde tirar. Pero ha habido otra gente que a lo mejor sí que me gustaba un poco más. Y luego a la hora de entrevistarles he dicho, pues nunca más voy a comprar un disco tuyo. Claro, pero por ejemplo, Eminem, ¿te ha gustado lo suficiente como para incluso imitarle? No, no, si eso no me gustaba nada. Lo hice para meterme con él, porque yo creo que ese chico algo oculta. ¿Lo vemos? Lo vemos. No la vemos. Pues no lo vemos. Bueno, mientras no lo vemos... Yo notaba que por ahí no salía nada, digo... Explícanos qué crees que oculta. Bueno, no nos lo expliques, veámoslo. Vale. Me estaba viendo el lío, ¿eh? Un rubiajo, pequeñajo, con mala leche. Él es el puto amo de mi nencio. Pequeño rena cuajo, necio, rimas mucho y mueves. Así todo el cuerpo me cansa verte. Siempre agobiado, siempre triste. Nene, ¿qué coño te ha pasado? Tú eres el rey del mundo y mundo fracundo. Que has hecho una peli que no mola demasiado. Has ganado un Grammy, un MTV Award. Has ganado un Oscar para la cuanta un Goya. Tú eres gilipollas, lo que a te la pongas en ti hay con la... Bueno, esto es... Perfieres a una película 8 millas, ¿no? 8 millas, sí. Una película... Pues una película que tuve la ocasión... Es el único preestreno que me han invitado en mi vida y vaya mierda de película. Digo, ya tuve mala suerte con esto, ¿eh? Me podían haber invitado a otra cosa un poco mejor. Los inicios siempre son duros. Fíjate que yo siempre que voy a un cine jamás me levanto para ir al baño. Bueno, pues en este fui cuatro veces y no había bebido agua ni nada. Era ya por hacer algo. Decía, la gente se... Lo único que me daba miedo es que había muchos fans allí de él que dije, eso es como me vean, me van a partir la boca porque yo me he metido con Eminem a saco. Pero más que nada, por toda la ideología esta que él vende, o sea, él vende discos pero de la manera que los vende, ¿no? Que para eso, para vender un disco, pues es mejor si a un maricón le llamas maricón y le insultas, a una mujer si dices que le das una hostia también, todo este tipo de cosas hacen que la polémica genere esas cosas. Entonces eso, el que es artista es artista y no tiene necesidad de generar polémica con nada. Si ya te empiezas a meter con otras personas para vender discos, pues eso, o es que tu música no es muy buena o tienes detrás unas campañas como las que hacen para todos estos artistas norteamericanos pues que, pues eso, que venden discos a fuerza de metértelo por los ojos. Después de esta inmersión en la televisión, ¿te sientes nostalgia de los bares, de los locales más cercanos, de tu contacto con el público? Mucho. Ahora no sé si sería capaz de volverlo a hacer. Pero para mí, o sea, la televisión he aprendido en cuanto a lo que es el medio. Pero en los bares, yo he estado en sitios, en Tugurio es de lo peor, la verdad. Y ahí es donde realmente aprendías. O sea, ahí es donde yo creo que un artista para ser artista se curte, porque a lo mejor vienes a un programa de televisión, la gente, el público, pues va a estar entregado más que nada, porque aquí no hay regidor, ¿eh? No lo digo por vosotros. Pero siempre que va a haber alguien que os diga, o te lo dice ahora, o reídos, o tal, en muchos programas pasa. Pero ahí es, el hecho de los bares es el hecho de decir que te tienes que ganar. Esto pasa, es verdad, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí no pasa, ¿vale? No, aquí no. Lo he dejado muy claro. Las risas son espontáneas, o es que yo estoy muy graciosa. Pero vamos, que es lo que puede ser. Pero vamos, que por lo menos en ese tipo de cosas te tenías que ganar al público, porque si no, pues no te volvían a contratar. Y el pan de cada día en ese momento mío era eso. ¿Y el pan del futuro es que estás preparando algo más para televisión? Preparo, sí. Es el plan del futuro. ¿Canal 4? 4 solo. Canal no se puede decir, se tiene que decir 4 solo. Muy bien, 4 solo. ¿Qué quieres que te diga de yo? Lo que puedas. Lo que pueda, pues va a ser un concurso. Y ya está. Que voy a presentar yo sola, con un montón de actores, y que va a ser muy divertido, yo pienso. Por lo menos yo en el piloto me lo pasé fenomenal, y también yo tengo la sensación de que cuando yo me lo paso bien, si eso lo transmites al público, el público también lo va a disfrutar. Entonces, estoy muy ilusionada con ello, y eso es lo que puedo decir de momento. Bueno, pues no te tiramos más de la lengua. Así vais a estar más pendientes. Tiramos de la lengua de momento. De momento, vale. El nostre pròxim convidat també prepara un programa nou. Ell és un home de ràdio, però s'ha fet popular gràcies a la televisió. Les seves primeres intervencions en aquest mitjà les va fer buscar...